Ella está comprometida, le gusta la mentira, me llama pa' hacerlo escondida Si de vez en cuando se trae una amiga, amiga Ya sé que estás comprometida, no me digas más mentira Igualmente eso me fascina, dejemos la mentira Y más bien, vamos tú a mi cuarto a aprovechar ya que tu novio no estás Así que mami, ponte bien ready, apágate el Blackberry Porque aquí no salimos hasta que caiga el sol Hasta que tú te pongas el calzón Y que no nos vean salir a los dos Porque ahí sí se forma el problemón, mon Mami, ya tú sabes quién soy yo ¿Qué tal lo haces?